¿Qué es lo que peñitas? Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, hoy estamos aquí para ver Que es lo que vamos a hacer En esta season de nuestro Modo favorito de juego, vale De este Tournament of Power Como ya sabéis, ayer comenzó la season Ya sabéis que tardamos mucho en conseguir Uno solo de energía Así que nos da tiempo para relajarnos Un poquitín y ver que Es lo que podemos hacer en este segundo Día, vale, así que vamos a darle un poquito de caña Como ya sabéis que si os gustan este tipo de videos Y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like Y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z Y también de Dragon Ball Legends Como ya sabéis chavales, yo pude subir De división, vale Estoy en la división S Que es un auténtico locurón No sé que le acaba de pasar a la música, lo siento muchísimo Se le ha ido totalmente La olla a la música O a lo mejor lo tenía así desde el principio, pido perdón Pero, como ya sabéis Pues tenemos las peleas de 5 Estrellas, vale De dificultad 5, vale Entonces Pues como siempre recomiendo chavales Chequead primero Chequead primero Que son los equipos que están en el top ¿No? Que es, que personajes Está llevando la gente Que, y como veis Pues se repite siempre un patrón ¿No? En todas las seasons Se acaba repitiendo siempre, siempre, siempre Un patrón, vale Esta vez parece ser que Hybrid Saiyans y Rigen Están ahí, ahí, vale Hay mucho Hybrid Saiyan Hay mucho Rigen Así que vamos a mirar un poquitín Que es lo que está llevando la gente Para así nosotros Hacernos un equipo Lo más sólido posible, vale De momento me pone que no hay Que no hay ranking Ni nada por el estilo Quiero ver Vale Se puede subir a la Liga Z Ojo con esto Que menudo locurón Y si quedamos por debajo del 2400 Bajaremos a la Liga A Vale Importante saber esto Entonces Vamos a echar un vistacito A que es lo que está usando Pues yo que sé Entre los 60 primeros Que yo creo que es lo más lógico Más o menos de ver Para hacernos así Una ligera idea, vale Vamos a entrar en estos De Hybrid Saiyans Porque A mi de Hybrid Saiyans La verdad No voy mal Tampoco voy muy bien, vale Pero al menos Algo parecido Algo muy parecido a esto Me puedo llegar a hacer También obviamente Me interesa ver Que es lo que lleva la gente La gente de Rigen, vale Porque ya estuvimos rankeando Una vez con Rigen Pero creo que esta vez No voy a poder hacer Absolutamente nada Porque en todos Está el Piccolo, vale En todos, 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 todos Todos los rankings Veo Si no viene al Piccolo Daimao, vale Veo también al Piccolo LF Yo en mi caso No los tengo con Zenkai, vale No los tengo con Zenkai Y creo que son bastante, bastante Importantes Pero como veis Tenemos por aquí A Bujan Otra vez Tenemos por aquí Al Piccolo Daimao, vale Pero me gustó mucho Ir con Rigen La verdad He de decir que me gustó muchísimo Ir con Rigen Por el tema De que Butenx Funciona de una manera Espectacular, vale Butenx Al menos a mi Me pareció Uno de los mejores personajes Para este modo de juego Ya que en el primer turno Te tira un super ataque Y prácticamente Si hay personajes rojos Te los autodeletea De una Vale Te los autodeletea Super, 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 super fácil Como veis Se repiten patrones Muy, 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 muy Constantes, vale Se repite el patrón De Omega Shenron Se repite el patrón De el doble Zenkai Vale Del doble Piccolo LF Y eso Bueno De doble Piccolo LF De comillas No, doble Piccolo LF De Piccolo LF Y luego el Piccolo Daimao Con Zenkai Pero Pero bueno Ahí, ahí estamos Ahí estamos Esto Esto va Vamos a quedarnos un poco Un poco loco A la hora de montar esto Gente Vamos a ver que tal Yo es que no No se que hacer Chavales Os lo digo Muy, 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 muy En serio Que estoy Que no se que No se que hacer Vamos a abrir los otros 30 Para ver si vemos Algún Algún equipo que si Que se nos escape De Rigen sobre todo A ver Yanen Vita Está llevando mucha gente A Yanen Va también, eh Y por ejemplo Pues claro Es que con ese doble Zenkai Bueno Vamos a probar otra vez Rigen Gente Vamos a probar otra vez Rigen Creo que puede ser La clave de la victoria Así que vamos a montarnos El equipín Para hacer esas Primeras peleitas Vale Nos quitamos ya De todos los androides Que teníamos anteriormente Y vamos A buscar Nuestros panas En Rigen Vale Que bueno Va a ser Va a ser Va a ser Va a ser costoso Vamos a quitarnos a este Vamos a ponernos A Butenx He visto que también Se repite bastante Este personaje Quiero ver Quiero ver Que es lo que podemos Que es lo que podemos hacer Con el propio personaje Más 40% de damage Multitarget Vale Más 90% de damage O que o que Hostias Flipan, ¿no? En el segundo turno Se vuelve loquísimo Cancela los buffos Ojo con esto, eh Ojo con esto Se cancela los buffos De los enemigos Eso puede estar Muy, muy, muy bien ¿Vale? Porque obviamente Esta gente aquí Acaba pegando muchísimo Kid Buu también me gustó Bastante ¿Vale? Kid Buu me pareció Un personaje bastante, bastante Top Vamos a poner aquí Al Demon King Piccolo Vamos a poner al Piccolo LF también Aunque lo tenga En la mierdísima Y yo creo que Estas si son chavales No voy a poder rascar Gran cosa La verdad Tenemos aquí al buff gordo Zenkai 3 ¿Vale? Y vamos a ver Que podemos hacer Omega Shenron Que se repetía bastante Y por aquí Vale, nada Mucho daño Mucho, 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 mucho Daño También podemos tener ahí Un poquito de esquivar Creo que voy a poner A Yanema también Por la cantidad de estrellas Que lo tengo, ¿no? Y vale, ok Pues vamos a poner aquí A Omega Shenron Vamos a ver Que podemos hacer Con Omega Shenron Antes de empezar Con las peleitas Pero ya os digo Yo creo que Yo creo que Yo creo que va a estar Muy feo esto ¿Vale? Y luego De tercer personaje Tercer personaje Bueno, el último personaje He visto por ahí Algún Wuhan Dejarme chequear Por última vez A ver que personaje Se está acabando De poner la gente ¿Vale? Que ya os digo Kid Buu en el primer turno Tiene 40% de daño crítico El personaje está Bastante, bastante Chetado Pero me falta uno Me falta un personaje Que no sé cuál poner Eh... Wuhan está por ahí Vamos a ver Que tenemos más por aquí Wuhan se vuelve a repetir ¿Eh? Pues si... Si llevan a Wuhan Los dos primeros del mundo Chavales Vamos a ponernos a Wuhan, ¿eh? Vamos a ponernos a Wuhan Pero quizás Pues como no me acaba De gustar mucho Lo que hace ¿Vale? Vamos a... Eh... Es que, cara Es que literalmente No está nada mal El personaje Pero bueno Eh... Vale Piccolo LF Vamos a tener que... Que darle Que hacerle el soul boost Chavales Vamos a tener que hacerle El soul boost Así que se lo hacemos Rápido y conciso ¿Ok? Eh... Es una lástima Es una lástima Que no lo tengamos con Zenkai Solamente he podido pillar una copia Yo creo que a... Lo voy a poner en el banquillo Voy a poner a Omega Shenron Y creo que aquí ya vamos a poner Los equipamientos ¿Vale? Tenemos uno de estos de... De vida para... Para todos ¿Vale? Así que vamos a aprovechar esto también Eh... Y vamos a ir viendo un poquitín Como... Como lo hacemos ¿Vale? Tres personajes rojos No me gusta la idea No me gusta la idea De llevar tres personajes rojos En... En las primeras peleas Y demás Pero... Pero bueno A ver que... Que... Que otras cosas podemos hacer Vamos a intentar chetar a este Lo máximo posible Poniéndole Los mejores equipamientos Que podamos ponerle para él Eh... Vamos a ponerle al Bu este... Esto Perfecto Vamos a ponerle también a Kid Bu Que necesita también Que le demos Bastante, bastante chicha Y por aquí ya Vamos a ir rellenando Con lo que sea ¿Vale? Con lo que vayamos encontrando Se lo vamos poniendo A los personajes Ya os digo Farmear estos equipamientos Es un poquito... Es un poquito locura La verdad Pero... Pero bueno También es un poquito lo que hay No, no... No podemos... No podemos hacer gran cosa ¿No? Vamos a meterle por aquí uno No podemos ponerle otro Y... Aquí a este Le vamos a poder poner Este Confirmamos el equipo ¿Vale? Ahora Team Formation ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Cómo tenemos que ir A la pelea ¿Vale chavales? Vamos a ir a darle A Challenge Y... Eh... No nos enfrentamos Con ningún personaje rojo Así que quizás Pueden... Pueden haber problemillas En la primera pelea Nos enfrentamos Contra tres personajes verdes ¿Vale? Así que... Mierda Se me ha olvidado El Team Bily Fuck La hemos liado La hemos liado De primeras Quería darle así Aceptar Y vamos Me van a matar De primeras Me van a matar De primeras La hemos liado La hemos liado Chavales Vale Ok La hemos liado La hemos liado Pero... Eh... Madre mía Vaya liada Loco Vaya liada Vaya liada Mucho personaje verde Mucho personaje verde Así que Vamos a hacer esto Eh... El Buu Quiero que Este... Creo que lo que hacía Era la curación A los lados ¿Vale? Así que Vamos a meter por aquí La curación del Buu Queremos que el Buu Tanks esté siempre 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 Lo más potente posible Esto aquí Sustain Damage Cut ¿Vale? Eh... Quizás se lo damos A Kid Buu O a Omega Shenron ¿Eh? Omega Shenron Omega Shenron Ya necesita Necesita curarse Así que Vamos a ir tal que así Siempre Muy importante Chavales Hacer las cositas Que... Bueno Todo lo que se puede hacer En orden ¿Vale? En orden Siempre 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 Vamos Vamos a por el Que nos va a molestar Más con el tanqueo Eh... O quizás puedo matar A algún personaje Así de golpe Vamos a probar con Cell Y vamos a seguir este orden Para reventar Omega Shenron La verdad es que no me está aguantando La primera pelea No sé si había mucho personaje ahí Que nos Que nos fastidiase Pero no tiene buena pinta esto No tiene para nada buena pinta Chavales El como vamos a ir En este tournament Of power La verdad Perfecto En este hemos ganado No hemos recibido Tanto Tanto daño Butenks Si que hemos pillado Un poquitín ¿Vale? Y vamos a ver Que es lo que podemos Eh... Continuar haciendo Eh... Ver las peleitas Ya las veremos Un pelín más tarde ¿Vale? Sobre todo la última Que va a ser la que La que más nos va A fastidiar Vamos a por otra peleita De cinco Y vamos a reventar Al androide 18 ¿Vale? Que esa androide 18 Sabemos Si o si ¿Vale? 100% Vamos a reventarla ¿Vale? Vamos a reventarla Eh... Dejadme chequear un momentín Si tenía algún cover Si tenía alguna cosita Omega Shenron La verdad es que El debuffo de Omega Shenron Seguramente se note muchísimo Pero Uff Eh... Mucho peligro por aquí, eh Muchísimo, muchísimo peligro Vamos a quitarnos Eh... Creo que Vamos full strike Creo que vamos full strike Por lo tanto Creo que podemos hacer esto Estamos haciendo ya La tercera peleita De cinco estrellas ¿Vale? Y a ver que tal, eh Pero uff Hemos recibido muchísimo daño En la primera pelea La hemos liado bastante También hay que decirlo Madre mía El Butenx Chavales El Butenx Ya está peligrando, eh Y ya El señor Butenx Está con muchísimo 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 peligro Vamos a ver Que nos podemos encontrar Aquí Madre de Dios Madre mía Esto... Esto no tiene Muy buena pinta, eh Gente Esto no tiene Muy buena pinta Vamos a tener que Focusear A los personajes verdes De una manera Super, super, super heavy Pero claro ¿A quién? Es que creo que este... No me acaba de gustar Esta combinación, eh Gente No me acaba de gustar Esta combinación Butenx Va a desaparecer Yo creo que Dos, tres partidas Como mucho Butenx Está totalmente fuera Yo creo Personalmente Que Butenx Va a estar Increíblemente fuera En... La pelea que viene La pelea que viene Muchos personajes Verdes Tío Muchísimos personajes verdes Eh... Y ahora vamos a hacer ya Eh... Bueno, la ultimita La última pelea Vamos a ver por ejemplo En esta Que es donde Que es donde más hemos visto Recibir daño y tal Pero... Pero no sé No sé, no sé, no sé, no sé Eh... Hemos matado a todos Así que eso está siempre Muy positivo Pero el problema Está siendo El que estamos recibiendo Mucho daño Y mucho personaje verde Mucho personaje verde Por lo tanto Butenx Está pillando bastante Quizás para la pelea que viene Haga algún pequeño cambio Eh... O sea, dejo a Butenx En el banquillo Y aprovecharé Cuando nos enfrentemos Contra algún equipo Que tenga muchos personajes verdes ¿No? Pero parece ser Que estamos pillando Muchísimo Gente Estamos pillando De una manera Hiper heavy Estamos pillando Estamos pillando Muy, 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 muy Mucho Voy a buscar A ver si podemos Meter algún que otro personaje Que ya tenga un poquito De recuperación de vida No sé si hemos puesto El Android 21 Pero Ahí vamos a Intentarlo ¿No? Eh... Creo que me va a venir Bastante, bastante bien Ponerme personajes lilas Hacer el intercambio Del Demon King Piccolo Por Butenx Para al menos Eh... Darle Darle full ¿Vale? Para al menos darle full Pero bueno Estas primeras peleas Vamos a ver en qué top Nos hemos colocado Eh... Jugaremos Podremos jugar Una pelea más Dentro de muy poco Pero mira, mira, mira Es que no No paramos ¿Eh, gente? No paramos No paramos de recibir Muchísimo daño Muchísimo, muchísimo Muchísimo daño Y... Fuf, la recuperación de vida Está completamente Fearda, eh, gente Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Fuf La recuperación de vida Está increíblemente mala Eh, tío Y además Creo que Nos hemos equivocado Y no hemos hecho los cambios Hemos hecho los cambios Pero no le hemos dado al ok Simplemente nos hemos ido De la pelea O sea que creo que La hemos liado Bastante, bastante Bastante, bastante Se da 40% de crítico Ahora Kid Buu Así que Me imagino que Kid Buu Va a poder Reventar bastante Ah... El blast Claro A ver si Kid Buu Puede pegar ya en breves Vale, perfecto El André 16 También es un peligrazo Gente Salido de esa recuperación De vida un poco tímida La verdad Fuf Eh... No tiene buena pinta Para las siguientes peleas De 5 Gente No tiene para nada Para nada buena pinta Para las siguientes peleas De 5 No estamos pudiendo Recuperar Toda la vida Ni nada por el estilo Vale Bastante importante Esto del turno Número 3 Bastante, bastante importante Todo esto que acaba De pasar en el turno Número 3 Porque con Yanemba Bloqueamos a un personaje Vale Y al bloquear a ese personaje Pues literalmente No ataca durante este turno Por lo tanto Está bastante, bastante bien Uf, el Butex Que peligrazo, tío Que peligrazo No sé cómo lo vamos a poder hacer Eh... El Android 21 Free to play Parece ser que también Hubiese sido una muy buena opción Fuf, menos mal Que ha salido por ahí A saltar el crítico, ¿no? Nada Hemos matado con el Rissing Por eso nos hemos llevado Tan pocos puntos Qué mala suerte, tío Entonces, eh... Personajes Sabiendo el orden Que pegamos El personaje amarillo Va a ser el último Que vamos a dejar vivo Ya que Los personajes Azules Pues tardamos bastante En reventarles Creo que tenemos 200.000 puntos menos Que el primero ¿Vale? A ver cuánto En qué posición Nos coloca eso Ya son muchos puntos, eh Ya son Ya son bastante, bastante puntos Pero, fuf Tiene mala pinta Todo esto, eh, chavales Ya os aviso De que esto Tiene bastante mala pinta Estamos entre los 700 primeros Uf Fuf, fuf, fuf Esto Esto va a ser imposible Subir a la Liga Z, chavales Va a ser Completamente imposible Solo suben los primeros 600 Pero Literalmente Es el Cómo funciona Chavales 625 jugadores Son los que subirán A la Liga A la Liga Z Locurón Locurón, chavales Pero bueno Es lo que hay Intentaremos llegar hasta el final Conseguir los 1.000 Crono Crystals Creo que los 1.000 Crono Crystals Pues Sin más Cómo se conseguían en esta Season Season Details ¿Vale? Tenemos que quedar entre los 6.000 primeros Como siempre ¿Vale? Así que no va a pasar absolutamente nada Intentaremos hacer Así que Suerte, chavales Si habéis elegido Hybrid Challenge También es un muy buen equipo Y poquita cosa más Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejad un pedazo de lactoflama Y nos vemos en la siguiente, gente ¡Ay!